Con su permiso, presidenta. Como es costumbre, Morena quiere legislar temas relevantes de manera rápida, sin discusiones serias y sin un estudio riguroso. Dicen que hacen foros, pero son los foros de la simulación, puro vender humo como acostumbran. Hoy quieren que se apruebe una reforma en materia de pensiones que viola los derechos de las personas trabajadoras. Como dicen ustedes, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Estoy en esta tribuna para defender los derechos de las y los jubilados, para que este dictamen que hoy pretenden discutir se pueda suspender. Estamos ante un golpe de confianza al sistema de ahorro, no sean hipócritas. Como diputadas y diputados trabajamos para atender la voz de los ciudadanos, para escuchar sus causas y darles voz y velar por cada uno de sus derechos, no para venir a leer efemérides como lo hemos estado haciendo últimamente. Venimos para legislar y dejar algo mejor para México. Lamentablemente, muchos de los que están en este pleno o en sus casas, como acostumbran a venir, no son conscientes ni escuchan a sus representados, no los conocen y tampoco conocen sus necesidades. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. Este es el claro ejemplo de un dictamen en donde no se escuchó ni se tomó en cuenta la población realmente afectada. No hubo parlamentos abiertos y mucho menos les abrieron las puertas de sus oficinas para escucharlos, como lo hicimos en la bancada naranja, donde recibimos a jubilados y pensionados de todo el país. Les abrimos las puertas de esta casa del pueblo y los tuvimos en las oficinas, cosa que ninguno de ustedes hicieron. ¡Vola hipócritas! Para los trabajadores, para los pensionados, esta reforma no implica un progreso, al contrario, vulnera cada uno de sus derechos, genera incertidumbre y miedo, los dejan en estado de indefensión y un retroceso en cuanto a derechos laborales hablamos, pero hipócritamente van a decir primero a los pobres y son a los que más se chingan. No es posible que a días de terminar este periodo sigan cayendo en juegos donde los dictámenes que pasan son los que ustedes deciden. Pero la protección a los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas LGBTIQ+, el propio derecho a la salud, las 40 horas, quedan guardadas en un cajón. Por esto, pongo a consideración de la Asamblea suspender la discusión de este dictamen que no está analizando las consecuencias a fondo del mismo y que vulnera los derechos laborales y que no escucha a sus afectados. En Movimiento Ciudadano creemos que la reforma al sistema de pensiones es necesaria, pero una reforma bien estudiada y planteada no al estilo de Morena, o sea, a lo tonto, por no decir a lo pendejo, que cuando necesiten usar el bisturí agarren el machete. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Gracias, María Fernández.